El Espíritu de la Vida De hecho, no es ni siquiera mía, es una frase de un cómic que leí hace mucho y simplemente quiere decir que cuando hay una historia de amor de verdad no hay ninguna despedida posible. Bueno, lo más importante para mí ha sido poder rodar con un equipo profesional, rodar en calidad cinematográfica, en 35 milímetros, evidentemente poder estrenarlo en un cine real, que eso para mí es algo muy importante, y tener la oportunidad de hacer un equipo nuevo con el que yo pueda trabajar en el futuro y que le guste contar las historias que a mí me gusta contar, claro. Pues este corte fue un poco caótico, porque contamos que se graba en la playa y contamos con muy mal tiempo, o sea, nos llovió muchísimos días, era todo un caos, todo muy rápido, los actores mojándose todos con sombrillas de playa allí, tapándolos a todos, entonces fue muy caótico en el sentido de que nos retrasó mucho el tiempo, entonces claro, íbamos a todo gas y muy rápido, muy rápido, y haciéndose todo de la mejor forma posible contando con el querido tiempo. Pues si no existe el adiós, el tipo de efecto fue un poco para realzar lo que no se pudo capturar en el rodaje, porque el día que fuimos a rodar, el día anterior al rodar tuvimos un amanecer espléndido, justo a ver lo que queríamos, pero el día del rodaje fue todo nublado, por ejemplo, entonces era un cielo muy plano, encapotado, y yo un poco, bueno, le he dado un poco más de vidilla a esos escenarios. Hola, Tomás. No me llames así, me recuerdas que soy un viejo, sigo llamándome Tom. Dame un abrazo, viejo. Claro que sí, Marta. Evidentemente trabajar con un actor profesional ya quita mucho trabajo de dirección de actores, porque yo ya evidentemente no tuve mucho tiempo para trabajar en ensayos con ellos, entonces bueno, fue una oportunidad tener a gente de renombre, pero más que por el renombre, por la profesión, porque son personas que ya saben actuar, se llevan tiempo haciéndolo, y eso para mí es un lujo, ¿no? Es que todo es demasiado perfecto, ¿no crees? No te preocupes, en unos años tendré barrigón y pelos en las orejas, te aseguro que no será perfecto. ¡Qué tonto eres! Y lo importante es no rendirse, o sea, no llegar al momento de decir, como no he rodado un largo y ya tengo 40 años, me hundo. No, yo pretendo llegar a hacer un largo pronto, y pronto para mí no sé cuándo es, no puedo decir de 2015, 2016, porque ¿y si en el 2012 no acabamos todo y se acabó? Yo no lo sé, pero sí que no es esa fecha la que yo me pongo, yo me pongo una fecha mucho más cercana, y es que mañana por la mañana yo siga haciendo cine. A life, a job, a race Is full in me Is a sound that colds the seas Travels with the breeze Whispers with deceit We choose The road We take Amén Gracias por ver el video